¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda amigos? El día de hoy nos encontramos en este cementerio, en este camposanto, tratando de encontrar la tumba de una supuesta bruja. Supuestamente en este pueblo, en este camposanto, hace muchos años, encerraron a una mujer a la que se le atribuían varios delitos. Casos de homicidios, casos de personas. Ay, se acaban de pasar porque está muy estrecho. Si alcanzan a ver, están las tumbas muy viejitas, están a ras de piso, y de este lado hay otras. Bueno, les comentaba, supuestamente en este cementerio, está enterrada, o descansa el cuerpo, de una mujer que fue supuestamente una bruja, ya que se creía que ella manipulaba magia negra para dañar a las personas, y que incluso podría convertirse en un animal como los nahuales. Hay tumbas, demasiado antiguas, que llaman la atención, porque están, ustedes alcanzan a ver, esas cruces están a ras de lona, a ras de lona, a ras de piso. Entonces, déjenme buscar por dónde. Porque me dijeron que esta tumba, que estamos buscando el día de hoy aquí, tenía fecha en la cruz, que había fallecido en 1908. Estamos hablando de que esa tumba tendría más de 100 años aquí. y dicen, y dicen, que en esta parte del cementerio, por las noches, se alcanza a ver el destello, el resplandor, de una bola de fuego. Y para los que no conocen acerca de, las supersticiones, o las, las cosas que se hablan, de las brujas. Una creencia, que se tiene de estos seres, es que, por las noches, brincan como si fueran, bolas de lumbre. Se forman espectros circulares, como si fueran llamas, y, pasan de un lugar a otro. Entonces, aquí es lo que estamos buscando, es la tumba de esa persona. Pero, tal vez, nos perdamos, ya que, en la entrada del cementerio, me dijeron, que en este, en este panteón, hay alrededor, de 30 mil personas, muertas. O sepultadas. Lo que me, causa un poco de escalofríos, es que cuando yo estaba pequeño, mis abuelos me metieron en, en la mente, las creencias, que si pasabas una tumba, tendrías que disculparte, o tendrías que, pisar por alrededor, porque si no, las personas fallecidas, te iban a estirar los pies. Y, me daba miedo pensar, que esto de aquí, abajo de eso, puede haber restos de personas. porque, si se dan cuenta, aquí hay cruces, pero no hay lápidas. Eso quiere decir, que como aquí, abajito de mí, como en esto de aquí, están enterrados, a ras de piso. bueno, se creía, y se decía, que, que en la tarde, en este, lado del cementerio, se podía ver como, voy a pasar por aquí, se podía ver como, se resplandece, por las noches, y pasa una vuelta de lumbre, como se veía una luz, por este lado del cementerio. se creía, que varias de las víctimas, de esta persona, que sea brujería, también descansaban aquí, a las cuales, quería buscar, y seguir atormentando. Aunque, aún se tiene la creencia, de que esta persona, o el fantasma de esta persona, sigue deambulando por ahí, ya que esta historia, es muy famosa, en este pequeño pueblo, y es muy conocida, no sé si ustedes la conozcan, si es así, dejen aquí en los comentarios, su nombre, era Raquel, mejor conocida, como la bruja Raquel, esta mujer, tuvo mucha fama, en este pequeño pueblo, por lo que ya se había comentado antes, pero se cree, que todavía, su espíritu, deambula por el pueblo, porque muchas de las veces, han escuchado, murmullos, han visto sombras pasar, y han visto, la silueta de una mujer, que pasa sobre las calles del pueblo, hoy, esta historia, me llamó mucho la atención, así que decidí, venir aquí, a buscar la tumba, de esa mujer, pero, no creo tener suerte, o esperemos, que la podamos encontrar, en algún lugar, déjenme seguir buscando, porque como les digo, me comentaron, que esa tumba, tenía fecha, de 1907, más este, de 1907, entonces, va a ser un poco, difícil de encontrar, supuestamente, tendría que ser, esta de aquí, hemos encontrado, hemos llegado, al lugar donde se supone, que descausan paz, la señora Raquel, o la bruja Raquel, estamos de este lado, nada más que, tal vez ustedes, no van a alcanzar a verlo, o no lo sé, y no voy a pisar sobre él, esta sería su tumba, esta es la tumba, de la persona, que aún sigue atormentando, a las personas, de este pequeño pueblo, se cree, que ha sido también, la responsable, de la petita, de varios niños, ya que en los últimos, meses, han desaparecido, varios niños, sin explicaciones, sin motivo alguno, pero, siempre queda una pista, la cual pueden seguir, o algo que es, simbólico, que en cada, en cada lugar, o en cada parte, donde un niño se pierde, se queda un pequeño costadito rojo, lleno de granos de arroz, nadie sabe para qué es, o qué significa esto, lo que sí, es que esto ha sido una constante, en la, en la, en la, se me fuera, se me trabó la lengua, lo que sí, es que ha sido una constante, una constante, en la desaparición, de los niños, ustedes creen, ustedes creen, en las brujas, en estos seres, mitológicos, en estos seres, fantásticos, que a veces, nos cuesta un poco de trabajo, creernos, pero que, al final de cuentas, la historia existe, y muchas personas, hablan de ellas, las signos recordando, si ustedes creen en ellas, déjenlo aquí en los comentarios, no olviden suscribirse aquí abajo, dejar un like y un comentario, para que mi contenido, llegue a muchas más personas, yo soy Omar González, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en el próximo video,